Vamos a bailar, vamos a gozar, cumbia de la buena que te va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar, cumbia de esa manera que te va a gustar Y para el cocido arixa Y radio hechicera Y para el cocido arixa Y para el cocido arixa Amaré como te lo llevas Entrame todo tu corazón Soy feliz estando por ti Su mire me bastó de mi Todo lo que siento en mi corazón Ese es un amor, mi mente, por ti Todo lo que siento en mi corazón Ese es un amor, mi mente, por ti Y bravedad por Andy Y Radio Hechicera Amame como te hago yo Entrégame todo tu corazón Soy feliz estando junto a ti Subiré, si te vas tú de mí Todo lo que siento en mi corazón Ese es un amor, mi mente, por ti Todo lo que siento aquí en mi corazón Ese es un amor, mi mente, por ti Y bravedad con el centro de Anixa Un abrazo Arriba las mamitas Arriba las mamitas Arriba las mamitas Amame como te amo yo Entrégame todo tu corazón Soy feliz mezclando junto a ti Sufriré si te vas tú de mí Todo lo que siento en mi corazón Ese es un amor inmenso por ti Todo lo que siento aquí en mi corazón Ese es un amor inmenso por ti ¡Fueles aniversario! ¡Radio Hechicera! Todo lo que siento en mi corazón Ese es un amor inmenso por ti Todo lo que siento aquí en mi corazón Ese es un amor inmenso por ti Sigo, sigo, sigo